En esta oportunidad vamos a escuchar la entrevista con Susana Baca Peña donde mencionó que el ex legislador Tomás Monasterio estaría involucrado también en los ítems fantasma porque su esposa también trabajaba en ese momento en la gobernación también ha dicho que en esos momentos no había presupuestos para atender el tema de salud pero si había plata para las publicidades fantasma hicieron lo que quisieron con la plata de todos los cruceños también ha dicho claramente que no existe ninguna persecución política hoy también está pidiendo que se pueda revisar se tiene que revisar todas las obras ejecutadas a nivel de las 15 provincias de Santa Cruz yo considero que se debe hacer una auditoría a nivel de todas las obras para ver cuántas obras realmente se han ejecutado y cuántas obras serían fantasma de acuerdo a la información que manejamos habría obra fantasma en diversas provincias de Santa Cruz y es por ello que urge hacer una auditoría para saber realmente qué es lo que pasó en la gobernación de Santa Cruz ha dicho que hoy todo está claro Rubén Costa ha pagado con la plata del pueblo publicidad para favorecer a sus grupos políticos vamos a escuchar, vamos a escuchar pasajes de la intervención de Susana Baca Peña y en efecto agradecido por la disponibilidad porque nuestra gente, la gente que nos ve en el país, en el oriente tiene la necesidad de estar informado Susana está para comentarnos, para informarnos respecto a esto de este otro hecho que de repente saltó en Santa Cruz después de los famosos ítems fantasma que involucra a autoridades municipales de la alcaldía de la ciudad de Santa Cruz de repente aparece otra denuncia y lo hace el gobernador actual contra el ex gobernador acusando de publicidad fantasma pareciera que ahora tenemos todo un lío de fantasmas aparecen contratos fantasmas aparecen ítems fantasmas y ahora publicidad fantasma ojalá no tengamos autoridades fantasma ¿Qué información tenemos para empezar este diálogo, hermana Susana respecto a esta denuncia que se hace en contra del ex gobernador Rubén Costa? Por favor, si me escucha ¿Lo escucho? ¿Se corta? No, hemos tenido una pequeña dificultad Ahora sí, por favor, adelante La escuchamos No, yo le comentaba que como este es un tema sensible ¿Por qué lo manifiesto como término sensible? Por lo que en el tiempo que nos tenían encerrados en las cuarentenas nos tenían aislados de estar de forma presencial asumiendo funciones haciendo el comercio a nuestra gente otros se dedicaban a llenarse los bolsillos de plata de los cruceños y es triste ver primero que viene de una línea de demócratas ¿Y a dónde quiero llegar? ¿Ustedes se recuerdan de nuestro diputado Tomás Monasterio? que era de la línea de demócratas un tipo que todos los días en los medios de comunicación en el departamento de Santa Cruz salía atacando a nuestro estado plurinacional por cada hecho que se suscitaba en nuestro gobierno él salía atacándonos que éramos unos corruptos que éramos tales y tales con diferentes adjetivos hoy el ex diputado Tomás Monasterio está calladito porque los datos curiosos que él está involucrado de forma política en los hechos de publicidad fantasma con la gobernación y por el lado de la esposa en los ítems fantasma porque trabajaba muy allegada a la alcaldesa en aquel entonces Angélica Sosa esto es una muestra clara que el poder político cruceño de esa gente que quería manipular nuestro departamento de Santa Cruz que llevaba a nuestra población a manifestarse en las calles solo para defender caprichos personales beneficios personales de recursos públicos del estado y de los cruceños es una muestra clara que hoy en día se refleja esto en la gobernación con estas publicidades fantasma con recursos cuando salían en los medios de comunicación a decirnos que no había recursos para ítem de salud que no había recursos para poder distribuir medicinas a las provincias cuando nos decían que teníamos que estar encerrados porque nos íbamos a contagiar y no iban a abastecer nuestros centros de salud para la atención de nuestra población pero lo curioso es que esa plata no alcanzaba porque se iban destinadas para campañas publicitarias para campañas políticas por eso es que no querían soltar la mamadera como vulgarmente lo decimos acá porque gratis le salían las campañas políticas con los recursos de los cruceños creo que eso es una actitud tan canalla de aquellas personas que quieren llenarse los bolsillos de recursos con recursos del Estado y hay algo que hay que dejar claro mi hermano y toda la población boliviana cuando uno ingresa a ejercer una función pública uno sabe que tiene obligaciones uno sabe que tiene responsabilidades pero que también uno sabe que también tenemos sanciones cuando utilizamos más los recursos públicos del Estado aquí no hay ninguna persecución política por parte de nuestra línea del movimiento al socialismo al ex gobernador Rubén Costa más lo contrario queremos demostrar transparencia en esta investigación y esperemos que no solo sea con estas esperemos que solo sea en esta publicidad estos hechos de malversación porque también como bancada de asambleístas estamos solicitando toda la inversión que se ha realizado en las provincias del departamento y no queremos encontrar también obras fantasmas que se hayan realizado en las 15 provincias del departamento de Santa Cruz me parece que es una tarea la que tienen ustedes ahora en función de autoridad precisamente no es solamente una función sino más bien una obligación el investigar todo lo que pudo haber pasado en la gestión anterior y desde luego en esta hermana Susana de acuerdo a la primera información que se tiene hay montos de cuánto estamos hablando en este tema de las publicidades fantasma de qué montos en qué tiempos de meses y si tuviésemos algún detalle mensual ahora cuando se dice publicidad fantasma no sé si estamos hablando por ejemplo de algún hecho en particular publicidades que tengan que ver no sé si con la pandemia o hayan pagado algún medio de comunicación supuestamente es decir un poquito precisar de qué trata prácticamente el tema esto si hay hay montos le comento son 700 mil bolivianos que han sido destinados para el tema de publicidad que iba destinado para publicidad en el tema de COVID esto es con la empresa Cisnero Interactive Bolivia es con la empresa que tenía las plataformas digitales como para hacer la difusión de la publicidad de Google de YouTube y Google Display y son 700 mil bolivianos el primero que fue por 200 mil bolivianos que fue para la difusión en plataformas digitales y el segundo pago que va por 500 mil para el colocado de la gigantografía gigantografía que iban acompañada con publicidad de demócratas para el alcalde Rolly Aguilera candidato alcalde Rolly Aguilera es lo más triste es lo más triste que estas empresas también puedan ser como que una cortina de para obstaculizar este tema de investigación en qué sentido porque la empresa Cisnero envía una nota al ministerio público aclarando que había sido una equivocación enviar ese recibo de cobro por esa publicidad que supuestamente pertenecía a el partido de demócratas y no a la gobernación es por ello que nosotros también como bancada de asambleístas departamentales estamos exigiendo también la celeridad y la transparencia en la investigación más que todo que no traten de involucrar alguna línea partidaria porque creo que cuando tocan el bolsillo del pueblo cruceño no se trata de entrar a tener alguna línea política para presionar a las personas sino simplemente de transparentar los recursos que han sido utilizados y destinados para malversar fondos del estado muchas gracias por ese dato y con fines de visualizar mejor la entrevista si me gustaría que encienda el botoncito de la luz estaba muy bien hermana Susana muchas gracias ahora decía usted mi hermano acotando esto mi hermano hay algo también que llama la atención que después de haber transcurrido más de seis meses de gestión del gobernador actual Luis Fernando Camacho no se tenga una auditoría clara del manejo de la gobernación durante estos 15 años hemos dado continuidad a una administración pública sin conocer los antepasados de la gestión que se ha realizado del gobernador Rubén Costa hay una malversación que día a día un asambleísta de la provincia de Valle Grande menciona en cada sesión de la asamblea que es una una máquina de oxígeno que se realizó en Valle Grande cosa que nunca funcionó y le destinaron también muchos millones recién han concluido una auditoría que ha demorado sus varios meses y esperamos que también esas auditorías sean enviadas al ministerio público para que hagan su investigación nosotros vamos a hacerle el seguimiento correspondiente como asambleísta para transparentar toda la gestión que se haga en el gobierno departamental siempre buscando que los beneficiarios siempre sean nuestro pueblo cruceño y los subprovincios claro y tiene tiene toda la razón le iba a preguntar si en medio de esta investigación que ahora ustedes han comenzado a hacer me llamó la atención el hecho de no poder esperemos no encontrar obras fantasma han necesito hacer una auditoría porque la asamblea tiene tanto digamos potestad para poder hacer esa investigación solicitar las auditorías que sean necesarias de la gestión anterior de esta gestión tenemos una ley Marcelo Quiroga Santa Cruz que da pie a una investigación desde el pasado y eso puede ir no sé cuántos años atrás pero la gestión de Rubén Costas por ejemplo fue bastante y vaya uno a saber cómo cómo ha manejado si todo estaba transparente entonces mi consulta es si están a nivel de la asamblea y pongo comidas si es posible además hacer una solicitud de auditoría tomando en cuenta que en la asamblea también hay quienes son para decirlo oficialistas y la bancada de oposición seguramente ustedes tienen muy pocas posibilidades en algún momento de afrontar cualquier demanda teniendo al frente al grupo oficialista que no permite seguramente y no quiero poner palabras en su pensamiento sino simplemente conocer si es posible hacer una auditoría como debe ser con miras a transparentar todo lo que haya pasado en la gestión de Rubén Costa y lo que esté pasando actualmente y si de repente ya lo han hecho le comento que dentro del ente legislativo somos diez asambleístas del movimiento al socialismo diez son ellos como agrupación de creemos los cinco pueblos indígenas muchas veces aprueban todo lo que concierne a la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho y el de una agrupación ciudadana de ACIP también se plega a la línea de ellos es decir nosotros quedamos como minoría pero eso tampoco nos imposibilita como asambleístas hacer el trabajo de fiscalización cada uno de los asambleístas ha hecho el requerimiento así como una muestra que no se ve muy bien pero es una muestra de todo lo que estamos requiriendo de información a nivel provincia de la ejecución realizada en las gestiones dos mil cinco dos mil diez dos mil diez dos mil quince y dos mil quince dos mil veintiuno todos estos documentos que nos están respondiendo la parte del ejecutivo va a ser el trabajo que desarrollaremos nosotros de fiscalizar cada una de las inversiones que se han realizado en nuestro en nuestras provincias en caso que no exista la aprobación por parte del pleno de la asamblea legislativa departamental directamente nos dirigiremos al ministerio público a presentar las denuncias que correspondan ante hechos de malversación de fondos o algunas obras que existan fantasmas en las provincias hermana volviendo al tema primero al tema de los de las publicidades fantasma se ha empezado a decir del gobernador una investigación va solo esta investigación o también la asamblea legislativa va a asumir otra otra investigación como está el proceso en que condición se encuentra actualmente ese proceso porque Rubén Costa también habló y y ha señalado que hay una confusión más bien que no necesariamente es un acto de de corrupción tal vez una explicación respecto de cómo está ahora el proceso si el gobernador Rubén Costa tenía una planificación de declaración para el veintinueve de diciembre del diciembre pasado sin embargo debido a que él estuvo contagiado de covid la fecha fue pospuesta para su declaración y se presentó hoy a la fiscalía para declarar sobre un supuesto debido de fondo de la campaña el el gobernador Luis Fernando Camacho eso aún está no le han dado una nueva fecha al gobernador para poder declarar pero sí este a Rolly Aguilera Mamensa Vedra que han sido parte de este grupo que se ha beneficiado con esta publicidad ellos supuestamente están prestos para ir a declarar y desmentir cierta acusación pero cuando ya han pasado los datos y los datos concuerdan con un sistema de publicidad más las fechas de salida de los cheques y del pago concuerdan con la publicidad de una línea partidaria no hay como no equivocarse es decir hay que asumir con mucha responsabilidad aquella malversación de recursos que le robaron al pueblo cruceño y lo destinaron a una campaña política hermana Susana adentrando un poquito más en este tema de la publicidad fantasma si ponemos en consideración de que esta publicidad tuvo que ver o tiene que ver también con la con campañas contra el COVID recordemos que cuando apareció el tema del COVID estuvimos todavía en una gestión de facto de la señora Áñez y en medio de su gobierno se han emitido decretos que sancionaban drásticamente acciones que iban en contra de del COVID es decir acciones que no apoyaban al cuidado de la salud entonces si si fuéramos a tomar estos elementos podríamos decir que este hecho de corrupción o malversación puede también ser asumido como otro tipo de delito tomando en cuenta que tiene que ver con el COVID o se queda simplemente con un hecho de corrupción o malversación de fondo que otros delitos implica esta acusación contra Rubén Costa la denuncia está por delitos de incumplimiento de deberes conducta antieconómica malversación y uso indebido de influencia esos son los delitos que está tipificado en la ley y son los que están en el ministerio público siendo investigados aquí el ministerio público debe dejar de lado el cariño y las amistades a este grupo de personas que claramente nos muestran que se han beneficiado de nuestra población cuando muchas familias no tenían para comer cuando muchas familias no gozaban de una atención en los centros de salud que correspondían a la gobernación y al municipio otras familias se hacían millonarias de la noche a la mañana con estos recursos que eran destinados para el COVID es lo más triste es lo más lamentable que personas que criticaban la administración de nuestro estado sean los más corruptos de nuestro pueblo cruceño y realmente es una pena que haya pasado todo esto porque en la realidad mucha gente vivíamos con lo que podíamos y peor si no había ningún trabajo esto era mucho más entonces hermana Susana para quienes nos escuchan y siguen estamos conversando con la asambleísta Susana Baca Peña asambleísta departamental por Santa Cruz al inicio usted nos hacía una referencia hermana Susana de la cantidad de personas que pudo haberse involucrado dentro de la denuncia se tiene tipificado establecido cuánta gente estuviese en todo este lío de la publicidad fantasma hasta el momento los que están citados son Mamén Saavedra que es el actual concejal del municipio de Santa Cruz está el ex gobernador Rubén Costa y está el ex candidato alcalde Rolly Aguilera que en ese tiempo también él ha sido durante los 14 a 15 años de gestión su secretario administrativo su secretario de gobierno de la gobernación pero en este caso no solo vienen a ser solo ellos aquí deberían de llamar a todos quienes ya fungían en sus listas de candidatos aconsejales quienes estaban pendientes de las campañas de demócratas porque eran funcionarios públicos todos no nos olvidemos que también como concejal estaba Paola Parada que era una ex secretaria también de la gobernación y quienes se han beneficiado de toda esta publicidad son todos los que tienen que ser investigados el que iba de su candidato alcalde sus concejales más toda la parte administrativa que era el equipo de la gobernación para mí todos deben de estar involucrados en esta investigación y creo que el ministerio público debe de hacer el trabajo también responsable y de oficio para llegar a que esta gente pueda devolver esos recursos públicos de los cruceños Hermana Susana cuando usted hace referencia a esa lista de las personas que están involucradas me llama la atención el hecho de decir era funcionario de la alcaldía era candidato a la alcaldía o era secretaria o secretario de la alcaldía y estamos hablando desde cursos que tienen que ver con la gobernación entonces uno dice había mucha vinculación entre la gobernación la alcaldía el manejo de poder de la gobernación y la alcaldía realmente se muestra como como algo que los políticos intentaban hacerlo a ver si nos puede usted pintar como es el panorama de quienes manejan finalmente entonces la gobernación la alcaldía pareciera que es un pasapasa de personas que vienen de la alcaldía la gobernación de la gobernación de la alcaldía y quienes estarán por detrás no sé usted que está por ahí en Santa Cruz conoce mejor aquí pues mire hubo una para que conozca la población los candidatos el actual gobernador Luis Fernando Camacho no puso candidato a la alcaldía de Santa Cruz la actual la que era alcaldesa en aquel entonces la arquitecta Sosa no puso candidato como SPT a la gobernación demócratas tampoco puso un candidato a la gobernación pero sí le puso candidato a la alcaldía y si usted pone los tres juntos es un triángulo de poder que querían manejar nuestro departamento de Santa Cruz y en contra de todas las políticas de estado que implementaba nuestro gobierno nacional era un grupo tan cerrado hasta los mismos candidatos y diputados actuales de creemos tenían cuotas de poder en el tema de la alcaldía municipal de diferentes líneas políticas como que apoyaban para que continúe una malversación tenemos 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 alguna dificultad entre los de creemos si nos escucha hermana Susana se cortó muy brevemente por favor si puedes repetir si si ahora lo escuchamos yo le menciono que eran tres grupos de poder estaban los del partido del SPT que era del arquitecto Angélica Sosa venía la línea de demócratas con Rubén costas y más la línea de creemos con el actual gobernador de Santa Cruz la alcaldesa arquitecta la ex alcaldesa Angélica Sosa no colocó candidato a la gobernación buscando apoyo del actual gobernador Luis Fernando Camacho y ahí también hubo la repartija de pega para buscar apoyos y es lo que hoy son llamados los ítems fantasmas que también es otro tema de millones de recursos de la línea de Rubén costas puso un paralelo al arquitecta Sosa para pelear la alcaldía pero él no colocó un candidato a la gobernación es decir los grupos de poder querían permanecer tomando las decisiones del pueblo cruceño y ir en contra de todas las políticas de desarrollo del estado de gobierno de nuestro estado central recordemos perfectamente que cada política de estado que queríamos ingresar al departamento de Santa Cruz quienes eran los que atacaban los diputados de creemos la gobernación la alcaldía y hoy como lo ven es una es una corrupción tremenda que había era un entrelazado de corruptos que buscaban permanecer en el poder del pueblo cruceño gracias a Dios que toda esta corrupción se ha descubierto y esperemos el esclarecimiento el esclarecimiento por completo y pedirle igual al gobernador Luis Fernando Camacho demostremos transparencia en gestión demostremos eficiencia demostremos trabajo y rechacemos y denunciemos todos los actos de corrupción que haya cometido el ex gobernador Rubén Costa esto no es un tema político es un tema de transparentar los recursos públicos el cual nos designa para su administración cada ciudadano de nuestro país y es nuestra obligación nosotros como autoridades administrar de forma transparente esos recursos hermana Susana le quedo agradecido por esta entrevista ojalá podamos hacer seguimiento con ustedes como nuestras autoridades que buscamos la transparencia y bueno finalmente informar de lo que viene aconteciendo porque otros medios de repente no lo hagan así que le agradezco la entrevista si hay algo más que complementar por favor tiene los micrófonos de la radio y las redes sociales para hacerlo muchísimas gracias yo le agradezco mi hermano nosotros como asambleístas departamentales haremos el mejor trabajo posible de fiscalización demostrando siempre a nuestro departamento la verdad lo que ocurre en administración pública departamental hoy en la actualidad vemos tantas provincias que están sufriendo inclemencias están sufriendo desastres y muy poco está llegando la ayuda de la gobernación hay una desesperación por parte de mis colegas asambleístas por demostrar por la ausencia de la gobernación en estos hechos tan importantes que los afectan como ciudadanos es momento querido gobernador de dejar de lado la línea partidaria y pensar siempre en las necesidades de nuestro pueblo cruceño nuestras provincias nos necesitan hablábamos de hacer gestión para las 15 provincias del departamento de hacer la gestión de las provincias hasta la ciudad pero sin embargo la estamos centralizando la gestión dentro de la gobernación despleguemos las funciones a nuestras provincias y démosle a cada cruceño a cada cruceña lo que le corresponde que son en proyectos en educación en salud proyectos que le interese a nuestras comunidades originarias campesinas e indígenas de nuestro departamento cruceño nosotros desde la asamblea como asambleístas departamentales estaremos informando acá a nuestro país de todo lo que acontece dentro de la gobernación las cosas que nos rechazan cuando observamos algún acto que va en contra de la constitución política también nos atacan bastante ellos pero de ahí se dan cuenta que lo que están cometiendo es algo que va en contra de la constitución política y ahí ya buscan cómo solucionar algunos actos malos que ellos cometen y nosotros siempre predispuestos también para aportar al desarrollo de nuestro departamento con las políticas que vienen por parte de nuestro gobierno nacional le agradezco querido hermano por esta entrevista de nuestro departamento de nuestro departamento